Con Silvia Navarro una leyenda del balonmano en un pabellón de leyendas, Fernando Orgüelles, alusivo a esa generación que hubo en Antequera, de jugadores que no tenían presupuesto, no tenían camisetas, viajaban en sus coches y ganaban por todos lados. Ascendieron a Primera División Nacional en el año 79 y fue una progresa. Bueno, una leyenda aquí y hemos querido hacerlo bajo los tres palos, porque hemos leído esa entrevista emotiva a su página web de su madre, que el sitio donde más segura está aquí, bajo palos, los tres palos y encima en Antequera. Contentísima, ¿no? Contentísima. Bueno, esta es nuestra segunda vez, por ejemplo, en mi caso, que puedo disfrutar de jugar en este pabellón de entrenar y es muy emotivo para mí. Yo creo que la otra vez que estuvimos jugando aquí nos trajo muchísima suerte, fue nuestro talismán y la verdad es que es un sitio muy acogedor y que siempre nos tratan estupendamente. Muchas veces hablamos de que si hacemos caso a los padres, en su caso, viendo esa entrevista, hay que hacerle caso a las madres al menos para hacer el balonmano y hacer el deporte, ¿no?, como en su caso. Si no llega a hacerle caso, España se pierde tener esta leyenda de... Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Mi madre siempre ha sido mis pies, mis manos y mis piernas y gracias a ella estoy aquí, gracias a ella seguir, ¿no? Porque hubo un momento en mi carrera deportiva que quise dejarlo quizás por la estatura, porque me dijeron que no era posible una portera tan bajita al poder llegar a alto nivel y gracias a ella le debo todo. Es menos mal que no puede llegar a alto nivel, ¿no?, porque nos emocionamos de verla, ¿no?, cómo saca esa actividad, esas paradas increíbles, ¿no? Si no lo consigue Silvia no lo puede conseguir nadie, ¿no? Bueno, yo creo que también he tenido un poquito de suerte, ¿no?, la suerte de tener la familia que tengo, de tener los entrenadores que he tenido durante toda mi carrera deportiva, de darme la oportunidad principalmente de poder jugar a alto nivel y desde aquí agradecerle ese entrenamiento a todo el mundo que ha estado a mi lado en esos momentos. ¿Qué le decimos a esa madre que a su hija no le dice que haga deporte, que rompa barreras? Porque, claro, hoy estamos viendo, ¿no?, 24 años, ¿no?, en el deporte de élite, la música, en diferentes edades, suponemos que hace 24 años era complicadísimo, ¿no? Que va, era impensable. Bueno, eso y a lo mejor las condiciones que teníamos, ¿no? Jugar de escondida, ¿no? No le dejarían tener un pabellón como hoy. Sí, no, y aparte era impensable. Ya te digo que no teníamos tampoco, ni los medios de comunicación tampoco nos hacían tanto caso, ni teníamos tanta visibilidad. Bueno, yo creo que lo veis aquí, el buen rollo que se respira. Hay gente súper mayor, como en mi caso, y gente súper jovencita y al final es el engranaje perfecto, ¿no?, para que la selección funcione. ¿Y cómo nos podías decir cómo eran esos tiempos en el que entonces? Insistimos en eso, supongo que... Eran tiempos buenos, pero no teníamos a lo mejor, quizás a lo mejor, pues eso, no teníamos la visibilidad, ¿no? Yo creo que hay jugadoras, estamos así gracias también a las jugadoras que, perdonadme la expresión, se han partido la cara, ¿no?, anteriormente, durante muchísimos años, no 24, sino 25, 30 y 35. Gracias a ellas nos han dejado este legado, ¿no? Es una pena que no estuviesen disfrutando en estos momentos de lo que pasa en la selección, porque también se lo merecían, ¿no? Por parte de nuestro referente, lo que haga falta, para empezar, viendo su página web nueva, que nos llama la atención, que yo creo que es la primera entrevista después de estrenar la página web, quizás, en Antequera. Bronce, plata, queda el oro, ¿no? Bueno, sí, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a pasar por la clasificación que tenemos ahora aquí, vamos a dejar los deberes hechos de cara a ese mundial que tenemos a puertas, y bueno, hombre, yo creo que todo deportista sueña con un oro, ¿no?, pero no me quejo de mi carrera deportiva ni de mi trayectoria, yo creo que todas las que hemos podido disfrutar de ello estamos contentos. Claro, porque os escuchamos también decir que los logros que hacéis también, que es homenaje a las que no han podido llegar o pelearon para... Sí, es lo que he comentado anteriormente, yo creo que se lo merecían, es el legado que nos han dejado, han luchado por nosotros desde el minuto uno y estamos recogiendo los frutos. Para dentro de 20 años, cuando vean esta entrevista, lo de Guerreras, ¿qué significa? ¿Qué es lo que representa parte de... Para vosotras, cuando dijeron lo de Guerreras, ¿qué...? Somos luchadoras, yo creo que, principiante, no pueden salir mejor o peor las cosas, pero siempre damos el do de pecho en el campo y es lo que nos caracteriza, ¿no? No damos las cosas por perdidas y luchamos hasta el minuto último y hasta el último segundo. Bueno, ¿qué queda más para apoyar el deporte? Hoy en Antequera hay una jornada de deporte, mujeres y deporte, ¿qué haría falta más? Bueno, vamos pasito a pasito, ¿no? Pero sí que es verdad que no podemos tener motivo de queja, tanto nuestros clubes como la federación están luchando para darnos nuestra posición en esta sociedad, sobre todo en este deporte, y desde aquí agradecerles todo, porque la verdad es que nos sentimos muy arropadas y se están montando, que nos prestan atención. Cuando estás bajo los tres palos, ¿cómo logra concentrarse, no escuchar el ruido de fuera, las aficiones cuando pueden estar en los estadios, el jugador? Bueno, de vez en cuando sí escuchan, ¿no? Yo creo que tienen que ser las jugadoras que suman, con la gente que viene, como los que se quedan en casa, desgraciadamente, y tiene que ser un punto de apoyo, ¿no? Un punto positivo para nosotras, pero sí intentamos, cuando nos metemos en pista, concentrarnos y hacer lo mejor que podamos, tanto yo como mis compañeras. ¿El secreto de Silvia Nador, ¿cuál es que nos puede compartir, que nos puede decir? No, el secreto no hay ninguno, no hay ninguno, de verdad. La verdad es que el cuerpo me respeta, yo creo que mis papás me han dado una genética muy buena en cuidarse un poquito y sobre todo disfrutar de todos los momentos, y gracias a mi familia, yo creo que principalmente estoy aquí gracias a mi familia, sobre todo. Pues nada, ojalá pueda incluir lo del oro en su página web, y si no tiene el oro de la afición, el oro del respeto, y con eso me quedo, ya tengo que ser mejor. Y con eso es lo importante. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Gracias.